A ver, que los de Morena quieren destruir al INE, no hay duda. Lo han dicho abiertamente. ¡Y el INE va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡El INE va a caer! Que los de Morena quieran destruir al INE no es novedad. La novedad es que hay un grupito que cree tener todo un plan para que prospere, o sea, para que triunfe la reforma electoral, el llamado Plan B, que destruye al INE. Y creen que su plan va a lograr que esas leyes entren en vigor y que el INE quede completamente despedazado. Ahora, ¿cuál es ese plan? Resulta que más de tramposos son una bola de ignorantes. Este grupo de Morena cree que tuvo una idea brillante. Porque ciertamente el artículo 105 de la Constitución dice las leyes electorales, en este caso las que ellos aprobaron que destruyen al INE, deberán promulgarse y publicarse por lo menos, y aquí viene lo importante, 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Entonces, legalmente, el proceso electoral empieza el 1 de septiembre, y por lo tanto, esa fecha límite para hacer cambios a las leyes sería el 31 de mayo de este año. Y después de esa fecha ya no puede haber cambios a las leyes electorales. Entonces, en su ignorancia, algunos de Morena dicen, pues hay que esperarnos hasta el último día para que se apruebe ese Plan B, el que destruye al INE, y que de esa manera ya no pueda haber ningún cambio. Ahora, ven nada más la tontería de pretextos que han venido poniendo. Saben nada más el pretexto. Pero afortunadamente para México, y para quienes quieren que su voto siga contando, ese plan de alargar el tiempo para la votación es una reverenda tontería por una razón muy simple. Porque en ningún lado de la Constitución dice que la Suprema Corte no pueda declarar inconstitucional una ley una vez que ya pasó ese día. O sea, ese plazo solo aplica para hacer cambios a la ley, pero no aplica para que la Suprema Corte invalide la reforma que destruye al INE. Entonces, en resumen, primero, su reforma, la que destruye al INE, es contraria a la Constitución. Y segundo, les guste o no les guste, lo voten esta semana o se esperen hasta el último día, en cualquier caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tener la última palabra. Ahora, fíjate, ha sido tal la presión ciudadana en los últimos días que los de Morena ya tuvieron que convocar para hoy a la Comisión del Senado. Pero lo que debe quedar claro es que, en cualquier caso, la Suprema Corte va a tener la última palabra. Y yo confío en que la Corte va a hacer lo correcto en este caso y no va a permitir la destrucción del INE. Ahora, finalmente, hay millones de ciudadanos que dicen yo quiero ayudar. No quiero que destruyan al INE. Quiero que mi voto siga contando. No quiero que el gobierno y Morena tomen el control del INE. Y la pregunta que millones de ciudadanos se hacen es ¿qué podemos hacer? Muy simple. Primero, volver a manifestarse de manera masiva, como ya lo hicieron una vez para defender al INE. No contra un partido, no a favor de otro, simple y sencillamente a favor de la democracia, en defensa del voto libre, en defensa del INE. Y segundo, pedirle a la Suprema Corte que no permita este atropello, que no permita la destrucción del INE. Ahora, en el fondo, si te fijas, todo esto son buenas noticias. ¿Sabes por qué quieren destruir la INE los de Morena? Pues porque saben que pueden perder en 2024. Yo tengo mucha esperanza en que el poder de los ciudadanos libres se va a imponer. Yo tengo mucha esperanza en que gracias a los ciudadanos libres, lo mejor para México está por venir. Estoy seguro que sí se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!